Tú sabes que soy yo, es el hijo de mi cerebro Sé que te quiero, hasta mi último respiro Sé que te anhelo, tus besos y abrazos Sé que te quiero, amarte de nuevo Sé que te anhelo, tus caricias y amor Sé que te quiero Baby, óyeme y agáchate Si te has sentado, de repente, levántate Tu corazón, hábelo, déjalo sentir Para que conecte, no es más bien I'm falling on my knees Can't even hardly breathe Maldita sea la hora que yo te conocí Tú eres una bendición pa' mí A mí que mandaron aquí pa' mí Baby, sácame de aquí No quiero más sufrir No quiero más